¿Cuáles son las circunstancias importantes sobre el manejo de la territorialidad en la región de Tustepec? Una de las últimas en la etapa final del periodo español fue la población de Teutila. Desde ahí se controlaba administrativamente a esta zona, incluyendo a la población de Tustepec. El otro elemento importante de control en las comunidades en la época colonial era la iglesia, la religión. En este caso, la religión estaba asignada al obispado de Oaxaca, quien también sucesivamente la fue transfiriendo a diferentes instancias, siendo las últimas que se hacían cargo de la vida espiritual de los tustepecanos, los pueblos beneficiados inicialmente Chacaltianguis y posteriormente el pueblo beneficiado de Otatitlán. Desde ahí se administraba el culto religioso de los pobladores tustepecanos en la época de la colonia. De esta forma, hacia 1700, una vez que se ha vuelto a poblar el territorio tustepecano, la comunidad de Tustepec, mediante promoción del beneficiado de Chacaltianguis, es decir, del pueblo beneficiado de Chacaltianguis, se inicia el trámite para regularizar los terrenos que ocupa la comunidad tustepecana. Para ello, se solicita a Francisco de Valenzuela y Venegas, quien era el juez encargado de estos trámites, que le dé curso legal a esta composición de las tierras de Tustepec. A su vez, él va a asignar a Francisco Ramírez de Arellano como la persona encargada de realizar las diligencias y este a su vez va a subdelegar a Luis Eugenio de Valenzuela como la persona que directamente se va a presentar a la comunidad de Chinantla, es decir, a Valle Nacional, lo que hoy es Valle Nacional, para que ahí tome el testimonio de tres testigos como se hace en todo procedimiento legal hasta la fecha en casos de denuncias de tierras. Estos testigos son dos tustepecanos, Pedro Agustín y Pedro Pérez, indios principales de la comunidad de Tustepec, y Juan Martín, vecino de San Juan Palantla, quienes van a dar testimonio de cuáles son los límites, cuáles son las mojoneras, cuáles son los linderos de todo el territorio que abarca la comunidad de Tustepec, que en esa época estamos hablando de lo que hoy son de manera conjunta los municipios de Loma Bonita y Tustepec, que en esa época eran uno solo. La división de Loma Bonita se da a principios del siglo XX, pero hacia 1700 fuera un solo territorio, el territorio tustepecano. De tal manera que entre las cosas que ellos manifiestan es que en la comunidad de Tustepec viven 30 tributarios, es decir, ha crecido la población prácticamente al doble, estamos hablando ya alrededor de 150 personas, que no hay ganaderías, que no radican españoles en Tustepec, y que ellos han mantenido, como se dice legalmente, quieta, pacífica y productivamente estos territorios. El juez regularizador considera que, bueno, es demasiado el territorio que ocupan los tustepecanos en relación a sus 150 habitantes, y establece una tasa de 100 pesos oro para poder expedir este título de composición. Los tustepecanos pagan el importe, logrando así que el 26 de septiembre de 1711 se expida este testimonio de composición de tierras. Algunos llaman el título de propiedad de los terrenos tustepecanos. Hay quienes dicen que esta fecha es la fecha de fundación de Tustepec. No es así, simplemente es el trámite que da posesión legal a los terrenos tustepecanos a los habitantes de esta comunidad. Desde entonces, digamos, legalmente, desde 1711, los tustepecanos son legalmente propietarios de este espacio, que hoy es el municipio de Tustepec.